Otro también que había estado como un poquito, pues no, 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 no puedo decir olvidado de las redes sociales porque sí es muy ahí, muy presente, pero se dedica más como a compartir todo lo que está haciendo, obviamente pues ganando millones y millones de dólares, es el Jimmy Humilde, pero había dejado de compartir porque también es una persona bastante polémica en redes sociales que cuando habla, habla machina, habla preciso, conciso y genera mucha polémica. Bueno, pues el día de hoy generó mucha polémica por el siguiente mensaje que publicó en sus historias. Créanme que ya se me quitó la maña de hacer a cualquier. Endejo. Famoso. Ches, malagradecidos, viejo yo jamás lo voy a traicionar, iré, vale, le agradezco por abrirme las puertas y creer en mí cuando nadie más lo hizo. Obviamente está citando a alguien que seguramente pues le quedó mal o lo traicionó o algo está pasando ahí con el Jimmy Humilde, pero lo cierto es que, bueno, pues ahí está exponiendo de repente cómo puede ser difícil el mundo de la música, no solamente del regional mexicano, sino en general la música, muchas traiciones, muchos problemas ahí, muchos desacuerdos, ¿no? Por eso siempre papelito habla, papelito habla todo. No, que somos compas, no, ni madres. Yo insisto. No, que somos papel en una servilleta, aunque sea ahí toda moqueada, pero que haya. Insisto, algo. Algo formal. Etiqueten, oigan. O sea, yo no puedo estar así con la zozobra de pa' quién va, porque estos mensajes. La zozobra, qué tal. Claro, estos mensajes son como granadas. Lo avientas pa' uno y mira, le da varios, le da varios ahí, hasta yo, hasta yo que quiero que el Jimmy Humilde me haga famosa. No vamos a decir nombres, pero pues obviamente hay muchos que empezaron a insinuar a quiénes, a quiénes, a través de redes sociales, se pudo haber referido el Jimmy Humilde. Lo cierto es que, pues ahora sí que pa' entender a quién, porque el Jimmy Humilde tiene grupos pa' aventar pa'l cielo. Sí, y ha apoyado a muchísima gente, ¿eh? Ha apoyado a mucha gente, Jimmy Humilde. Sí, y miren, habrá, puede haber desacuerdos, y siempre va a haber desacuerdos dentro de cualquier negocio de la índole que sea. Mira, siempre, siempre, siempre va a haber desacuerdos, por eso insisto. Y seguramente este tipo de detalles ya no le vuelven a pasar al Jimmy, ¿eh? No, yo creo que ya va a ser muy previsual en este tipo de cosas. Pero seguramente esto fue con algunas agrupaciones que, pues sí, cuando vas empezando en lo que tú quieras, sobre todo en cuestión de negocios, se te hace bien fácil como de, ah, vente, vamos, así, dale, al rato vemos, y pasa este tipo de situaciones. La verdad, sí, y bueno, sabemos que Jimmy, pues ha apoyado a muchos, muchos talentos de cuando no tenían absolutamente nada. Y que de pronto se les voltea la tortilla. Qué ojo, ¿eh? Y se les suben a las barbas también. Qué ojo, tampoco, digo, Jimmy tiene mucha visión del negocio. Yo, para mí, es una de las más grandes empresas dentro del regional mexicano porque, sobre todo, apoyan el tema internacional. El hecho de que estén en Estados Unidos, eso ayuda mucho, mucho, mucho a la industria, a la industria del regional mexicano para, pues, ir ganando un poquito de territorio, ¿no? Y la verdad es que, mire, el Jimmy tiene muy buen ojo, ha desarrollado muy, mucho, mucho ese tema de apostarle a muchos talentos y ha tenido muy buenos chispazos y ha consagrado e incluso ha creado movimientos, ¿no? Pero tampoco, también hay que hablar de la otra parte, que son los artistas. O sea, también, son 50 y 50, no es solamente Jimmy, sino también los artistas con los que se ha relacionado y, sobre todo, pues, que creo yo, creo yo que todos, al final de cuentas, han salido ganones. Sí, pero, pero mira, sabemos que cuando eres empresa, pues, tú eres el que suelta la lana, tú eres el que apoya cuando no hay, tú eres el que pone cuando no, este, no llena el asunto. A veces tú nomás llegas allá. Cuando le cantas a las sillas, este, ahí, ahí es donde sí, ya empiezan a ganar su dinerito, ya empiezan a tener fama, ya empiezan a irse a las grandes ligas y entonces pasa que, como dice ahí, ¿no? Mal agradecidos, de repente, se les olvida, se les olvida de dónde vienen y, este, y quién los hizo, ¿no? Y, por ejemplo, por otra parte, Mayra, eso es lo que yo veo actualmente. Antes era, hoy en día ya, antes era, era muy difícil ser artista, creo yo, porque tenías que enfrentarte con el tema de las disqueras, del manager que te firmaran. Hoy en día, hoy en día, hoy en día, por, por, por tener la presencia de las redes sociales, gracias a las, a las redes sociales, hay un montón de artistas que incluso se asumen como artistas independientes, ¿no? Que se pagan su promoción, que se pagan, este, su video, que se pagan todo, ¿no? Que también está chido, que también aplica. Eso está padre. Pero también hay oficinas que, pues, te ponen todo nada más para que tú llegues a cantar y listo, ¿no? Que se vale. Ambas partes creo que son necesarias dentro de la industria. Y que, bueno, un artista que llega a las oficinas de Rancho Humilde sabe que es garantía de que, pues, va a ser conocido o se le va a dar difusión a su trabajo, ¿no? Y también Jimmy Humilde sabe que artista que agarre es artista que va a tener que invertirle y va a tener que, pues, hacerlo, hacerlo, este, en grande, ¿no? Digo, definitivamente, Jimmy Humilde es uno de los empresarios del regional mexicano en estos momentos más prominentes y con mejor, con muchísima experiencia, que también, que también, miren, ya tiene el ojo bien echado. Ya dos no se la vuelven a hacer, yo creo, yo creo. Ojalá, ojalá en algún momento de la vida Jimmy Humilde, pues, quiera ser nuestro padrino y nos aviente a la fama. Machacas, tú que ya te vi con los ojos de ser malagradecido, así te voy a denunciar, así. No lo hagas, gordito. Por malagradecido. Que sepan todos que eres bien malagradecido. Eres mi bebé, eres mi fiu-fiu, eres mi caramelo. Ay, dice que es un marqués. ¿Quiénes son sus favoritos artistas de los corridos? De los corridos tumbados.